Hola, soy Roberto Groove, voy a intentar hacer un tema en Ableton Live con ciertas limitaciones y bueno, la idea es hacer un tema en plan tecno y quiero que veáis un poco las posibilidades que podemos tener quitándonos posibilidades, quitándonos opciones y dejando las opciones al mínimo, voy a intentar hacerlo solo con White Table, Echo y Drum Boost. Lo primero, vamos a poner el tempo a 130 porque el tema es tecno, entonces es un poco el estándar, 130 mpm, por ahí anda la cosa. Usamos White Table para hacer el bombo, pongo el primer golpe y a partir de aquí empiezo a construir. Vamos a usar el suboscilador. Vamos a subir el volumen y vamos a bajar la octava. Lo siguiente es aplicarle un envolvente al pitch. Vamos a usar el envolvente 2. Hoy te he vuelto unas envolventes bastante rápidas, con lo cual vamos a poder hacer percusiones de forma muy sencilla y con mucha pegada. Con nada, ya tenemos un bombo medio hecho. Bajo la polifonía. Y vamos a hacer que esto suene un poquito más potente usando el filtro, el MS2, que tiene la opción de Drive. Y esto le va a dar un empujón curioso. Vamos a buscar el punto que más nos interese. Al fin y al cabo es un Sign Kick con distorsión. No es nada que más. Está especialmente raro. Por ahí podría ir bien. Está un poco alto quizás esto. Vamos a bajar. Mejor. Un poco menos de menos 6. Por ahí va bien. También vamos a bajar aquí un poco. Vamos a ver la envolvente del volumen. Podemos también ajustarla un poquito. Vale. Con la envolvente es con lo que vamos a definir un poco el tipo de bombo. Si lo queremos más agudo, más grave. Más tipo 909, más tipo 808. Depende. Más tipo 909. Bueno. Nos busco un término medio. Ahí podría estar bien. Quizás un poco más de aquí. Vale. Vamos ahora a darle un poquito de vitaminas con Drum Boost. Comprimimos y Transient. Podemos quitarle un poco de distorsión. Si quisiéramos hacer un tema Hard Tecno o Industrial Tecno, tendríamos que distorsionarlo un poco más. Entonces podemos distorsionarlo aquí. Podemos usar el Ton. Esto lo que básicamente lo que hace es cambiar era ir pasando de una sinusoidal a una triangular o una cuadrada. Entonces vamos ganando en armónicos. Y aquí también tenemos distorsión. Bueno. Podemos darle la forma al bombo de diferentes maneras. Bueno. Ya tenemos el bombo. Podemos incluso filtrar un poquito. Vamos con el hi-hat. Esto lo vamos a llamar bombo. Y vamos a... por el hi-hat. Ponemos la nota a contratiempo. Ya tenemos el hi-hat. Para el hi-hat vamos a usar, en vez de un oscilador básico, vamos a utilizar el apartado este de Noise. Tenemos un montón de tipos de ruido que nos van a servir para hacer un hi-hat bastante interesante. Voy a cortar un poquito aquí la envolvente. Bajo la polifonía también. Y elijo el filtro, el mismo de antes, por la opción de distorsión. El MS-2 a mí particularmente es un filtro que me gusta bastante. Voy a subir el pitch y voy a aplicarle un poco de modulación FM para hacerlo un poco más ruidoso ya de por sí. ¿Ves? Con un poquito de FM podemos hacerlo más ruidoso. Intentar que no sea demasiado metálico. Ahí podría estar la cosa. Vamos a filtrarlo. Y distorsionarlo un poquito. Así simulamos un poco como si tuviera reverb. Da un efecto como de que tiene reverb con la el release del envolvente del volumen. Podemos darle una sensación de reverb. Ya que estamos economizando, pues hay que agudizar un poco el ingenio. Subimos un poco la resonancia para darle un poco de fuerza a la frecuencia que tiene donde está. y pues a ver cómo queda con el bombo. El bombo no me acaba de convencer. Vamos a venirnos aquí y... Ya sé. Vamos a subir aquí y vamos a bajar aquí. Mejor. Un bombo más oscuro, no tan... Ahí, con un poco de caídas graves. Aquí podemos... Cuidado con el boom porque a veces... Distorsiona y... Y nos crea unos armónicos que no interesan. Vale. Bueno. Por ahí podría ir la cosa. Este hi-hat vamos a... Darle un poco más de alegría. Ahora vamos a hacer que el bombo tenga un poco más de gracia añadiendole unos subraves o un ramble o como lo quieras llamar. Para eso tenemos que utilizar la otra herramienta que hemos elegido que es echo. Vamos a agruparlo. Y vamos a crear dos cadenas. Una con el efecto y otra sin el efecto. En la que está sin efecto vamos a llamarlo dry. Y en la que está el efecto lo vamos a llamar ramble. Vale. En el ramble dejamos el efecto en wet y en mono. Vamos a dejar solamente el efecto. Filtramos para quitar todo lo que nos agrave. Mejor si que está distorsionando un poco. A ver como queda con el bombo. Así no queda mal. Mejor. Ahí. Por ahí puede ir bien. Podemos cambiar el ritmo del ramble cambiando el tempo del delay. Lo ponemos en notes. Lo ponemos en triple. Para gustos colores. Podemos elegir el que más nos interese. Incluso podríamos filtrar un poco del efecto al filtro para darle también un movimiento extra. Podemos difuminarlo si no queremos que suene tan seco con la reverb. Cuidado porque si nos pasamos lo desdibujamos demasiado. Bueno. Ahí. Bueno. Ya va apareciendo esto algo más en la onda, no más en el rollo. Bien. Este bombo lo vamos a mejorar un poco más. Un poco más de reverb. Podemos probar a cambiar la fase porque a veces puede haber algún tipo de cancelación y podemos ver si mejora o no. También podemos probar en un momento dado con el utility y ver. No, perdón, es que el utility no se puede usar. Oh, jajaja. Bueno, no. Pues eso, podemos hacerlo con esto. Vale. Vemos donde queda con más claridad el ramble, ¿no? Si pudiéramos usar el utility, usaríamos el utility. Usaríamos el utility, probaríamos la polaridad y vemos donde mejor resultado nos da para que no el bombo y el ramble funcionen bien. También sería cuestión de ecualizar, por supuesto. Bueno. A mí me suena bien así. Vamos a meter el webtable de nuevo y vamos a crear una secuencia. Para ello vamos a poner una pista MIDI, la vamos a llamar MIDI, por ejemplo, o random. y vamos a hacer que donde tenemos el instrumento le llegue lo que vamos a dibujar aquí. Vamos aquí a crear una serie de clips a partir de una secuencia de 8 y las vamos a mandar a esta otra pista para grabar variaciones o combinaciones diferentes. Bueno, vamos a crear aquí una melodía random completamente. No quiero algo musical, quiero algo que suene lo más random posible. A ver. Vale. Me vale. Vamos a recortar. Y ahora vamos a duplicar el clip. Y este otro, vamos a hacer una variación. Por ejemplo, este otro, vamos a hacerlo de 3, para este otro, aquí, y subimos, por ejemplo, y este. Por ejemplo. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clips distintos. Ahora lo que vamos a hacer es jugar con los follow actions para que estos clips vayan combinando entre sí, de forma automática. Voy a activar la cuantización en 1, 16, para que los cambios se reproduzcan en este tipo de cuantización. O sea, en cada 16 de compás habría un cambio. Quiero que esté en legato para que los clips, cuando entren en acción, no empiecen desde el principio, sino que empiecen en el momento en el que corresponda en la secuencia. Luego, aquí, elijo other, para que los clips no se repitan a sí mismos. Y con esto, hacemos también que vaya un poco más rápido el cambio. Vamos a ver qué sale de aquí. Y se están cambiando constantemente, creando infinidad de secuencias distintas. Esto es una buena opción para crear melodías no muy musicales de forma rápida. Podemos usar el plugin MIDI de Random, que haría algo similar a esto, y nos ahorraríamos todo este trabajo de pintar notas. Y también podemos meter un scale para forzar a que las notas cojan la tonalidad que queramos. Pero, en este caso, no voy a usar nada de esto y quiero que la tonalidad sea lo más atonal posible. Aquí, en el instrumento, voy a grabar todo esto que está escupiendo esta pista. Vamos allá. Voy grabando aquí, diferentes opciones. Voy a ir cambiando algunas notas. De donde caiga. De donde caiga ha caído. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Tenemos aquí una buena cantidad de opciones. Me voy a ir al principio. Lo voy a dejar en 8. El número mágico. Vamos a ver. Súper musical. Esto no me vale. Esto no me gusta. No me interesa. Vamos moviendo. Bueno. Vamos a modificar. Vamos a ir creando ya el sonido. Vamos a intentar hacer un sonido ya. A ver. Porque no me ha salido. Me ha salido demasiado melódico, pero a mi gusto. Vamos a intentar crear disonancias mediante la síntesis. Voy a cargar la opción de FM aquí para poder modificar el oscilador. A mi la FM me gusta bastante y puedo desafinarlo un poco y que suene un poquito más interesante. Ahora un poquito de filtro y lo vamos a manejar desde la envolvente 2. Podríamos buscar otras formas de onda, pero yo creo que me voy a quedar con esta. A ver... Humm. Bien. Vale 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 Podemos meter en un izón. Al random le da bastante movimiento, pero prefiero algo más estático. Vamos con los efectos, porque básicamente el sonido este sigue siendo todavía demasiado musical, demasiado estático, aunque bueno, luego hay que buscar aquí más melodías, a ver qué hay. De momento vamos a ir mejorando el sonido con el eco. Drumboost también, para darle más fuerza y pegada al sonido, de momento vamos a dejarlo simplemente con la compresión, vamos a ver, un poquito de reverb, podemos distorsionarlo un poco. Vamos a dejar solamente el web. Podemos jugar con el filtro. Bueno, ahí puede ir bien. Quito feedback y vamos a combinar. Vamos a ver los niveles. Vale. Vamos a darle un poco más de movimiento a la secuencia, con los LFOs, los tenemos sin utilizar. Podemos aplicárselo al filtro, que es un poco clásico. Pero a ver. No me gusta. A lo mejor menos cantidad. Bueno, así queda mejor. Ahí. Puede valer. Un momento dado. Vamos a modular el FM, a ver qué pasa. Por ejemplo. O esto. No, esto cambia demasiado la tonalidad. Mejor la cantidad de modulación. La R está aquí, es el retrigger. Esto hace que el LFO empiece de cero cada vez que hay una nota. No queremos que pase eso. Queremos que vaya navegando, digámoslo así, de forma libre, a lo largo de la secuencia. A ver la modulación. No vamos a pasarnos. A ver, quito el suborciador. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar incluso un poco más esto, eh. Vale. Vamos a ver. Sin unison. No. Unison. Abro el estéreo bastante. Un poquito. Ahí. Que el efecto acompaña a la melodía en un segundo plano. Ahí. Le damos un poco de transient para que se note más. Bueno, pues ahí va bien. Vamos a ver cómo queda en perspectiva. Vale. 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 que el sonido tenga la duración correcta. Que el sonido tenga la duración correcta. Ahí puede estar bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda. Como no hace las mismas notas, en un principio debería quedar bien. Ah, bueno. Un momento. Se me ha olvidado una cosa. Aquí nos hemos quedado con la primera opción. A lo mejor hay otra que queda mejor. Vamos a ver. No, la verdad es que esta no estaba mal. Vamos a probar otras opciones. Vamos. Vamos moviéndonos. Vamos buscando cuál nos gusta más. Venga. Segunda. Otro. También. Bien. Podemos hacer una medida. Algo así. Venga. Vamos a coger una así un poco más tal. Más irregular. A ver este. Tenemos cinco variaciones del clip. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a probar alguna quitando notas. Por ejemplo. Con el cero podemos desactivar notas. Y vamos viendo. Me gusta así. A ver. A ver. Esto me gusta. A ver. No. A ver esto. De otro. También. A ver este otro. A ver esta A ver 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 Me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Y ahora vamos a por la atmósfera. Duplicamos. Vamos a hacer exactamente igual, pero esta vez solo todo en wet, todo en rever y vamos a alargar las envolventes. Y hacemos un poco más lento la modulación. Podemos cambiar por aquí a lo mejor. Le añade un poco de textura al tema. Aquí le vamos a quitar el drum boost, no hace falta. Ahí. Ahí lo tenemos. Y por último, vamos a animar un poco la fiesta, los hi-hats. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es jugar con el LFO para darle un poco de groove al asunto de los hi-hats. Aquí entonces vamos a, en el volumen del F1, por ejemplo, así. Y en el decay vamos a aplicárselo con el LFO2. Y así le vamos añadiendo un poco de... Y así le vamos a hablar. Gracias por ver el video. La modulación hay que tener cuidado porque si te pasas al final es contraproducente, un poco solo. Incluso podemos duplicar y usar este. Aquí. Vamos a quitar el F.O. F.O. A ver. No me acaba de convencer. Esto sí. Esto vamos a probar a quitar un poquito de efecto. Quizás lleva demasiado efecto. Música Bueno, espero que os haya gustado. Esto es todo por hoy. Y nada, a ver vuestra creatividad, hasta dónde puede llegar. Ya sabéis que con un poco de ganas y dos o tres cositas se pueden conseguir cosas muy chulas. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Música 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 Música